Según informa el portal Mirar José Marinho vuelve a estar a la órbita del Inter de Milán. El medio inglés asegura que el entrenador portugués sostendrá conversaciones con los responsables del Inter. El Inter ocupa la tercera posición de la Serie A a 20 puntos del primer clasificado, la Juventus. Por este motivo, el conjunto italiano estaría pensando en incorporar al portugués para la próxima temporada. El estécnico y el director deportivo Beth Marahata podrían reunirse en Milán el próximo jueves. El club y la afición del Inter aún piensa en su exentrenador. El técnico portugués cambió la dinámica del equipo. Cuando entrenó al conjunto italiano conquistó la Copa, la Serie A y la Champions. Un 2010 que aparte de conseguir el triplete derrotó en semifinales a un equipo que parecía invencible, el Barça de Guardiola. La competencia aparte de José Marinho, otro de los nombres que suena con fuerza para dirigir el Inter la siguiente temporada es el de Antonio Conti. Ambos entrenadores comparten haber ganado títulos con el Chelsea y haber sido destituidos de su cargo. Marinho sigue libre en el mercado, después de ser despedido por el Manchester United. El portugués no consiguió que el equipo rindiera como se esperaba.